La propuesta de hoy es un recorrido a pie disfrutando de parte de la senda litoral de Málaga, un camino diseñado para conectar la Costa del Sol, concretamente, a 14 municipios. Estamos en una de las zonas turísticas más importantes de España, que concentra en torno al 35% del turismo en Andalucía. La ruta que hoy proponemos transita desde la playa de Calaonda, en Mijas, hasta Fuengirola. Se trata de un tramo de 20 kilómetros de distancia que cada cual puede adaptar a su forma física. Es una ruta de dificultad moderada, se trata de un recorrido lineal que acumula un desnivel de 102 metros. La Costa del Sol goza de un clima agradable, con una temperatura media al año de 19 grados centígrados y con más de 300 días de sol. Se convierte en un lugar ideal para practicar senderismo. Caminar aporta multitud de ventajas a nuestra salud y está al alcance de todos, por eso, ¡súmate! Si quieres formar parte del Club de Senderismo de Salud al Día, envíanos tus rutas al correo electrónico del programa, en el que debes dejarnos un teléfono de contacto.